No soy ejemplo para nada y para nadie Tengo miserias como cualquiera de ustedes Catorce marcas que me duelen en el alma Y cien defectos que me siguen y no aprenden Las dudas se divierten, no descansan nunca Como los miedos que siempre estarán presentes A veces sonrío sin ganas y al revés Que a nadie importa, nadie tiene que saber Y aunque las cosas con el tiempo no se olvidan Voy a estar más alerta, más tiempo conmigo Que cada vez soy más consciente que la vida Sin darnos cuenta se consume en un suspiro Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil Aún sigo queriendo, queriendo matarme Qué duro es a veces vivir Pero es preferible sentir Aquí es como si fuera de noche El que es de noche Es nuestra noche perfecta Puede durar todo lo que queramos Mira como habla como un porteño allá Ese bla bla se lo enseñaron sus amigos Para allá queda su casa Si quiere la puedo acompañar Y por ahí queda la casa de su prometido Que también puedo llevarla si quiere Y si no Podemos quedarnos aquí Y estirar esta noche todo lo que podamos Me encanta esta noche No quiero que se termine nunca Nada termina entre nosotros, Lucía Todo está empezando Yo que forjé mi historia con los buscavidas Pierden el tiempo los que intentan que me frene Por eso ahora si me escuchas no te rindas Siéntete libre y orgulloso de quien eres Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil Aún sigo queriendo, queriendo matarme Qué duro es a veces vivir Pero es preferible sentir Aunque no suena la verdad Aunque no suena Siendo uno mismo en cualquier parte Siendo uno mismo en cualquier parte Siendo uno mismo en cualquier parte Simplemente Debil Gracias por ver el video